Señoras y señores, estamos presenciando el debut de Geraldine Polakowski en el Master de Torino en la categoría B1. Geraldine se está enfrentando a Gala Chmea. Geraldine por el momento está 5-0 arriba en el primer set. ¡Gracias! 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 Tendrá una segunda oportunidad para Kowski. ¡Gracias! Y esta vez lo consigue y se queda con el set. ¡Gracias! música